La audiencia inicial contra Manuel de Jesús Portillo, cruz de 23 años, acusado de matar a golpes a su hijastro de dos años, se llevó a cabo en el juzgado de paz de Salcuatitán. Él está siendo procesado del delito de homicidio agravado. Fue capturado la semana pasada, inicialmente por el delito de resistencia tras oponerse a un interrogatorio que la Policía Nacional Civil buscó hacerle luego de descubrir que su hijastro, a quien él mismo llevó al hospital, falleció a causa de múltiples lesiones. Mientras daba inicio a la audiencia, la madre del detenido nos afirmó que su hijo es inocente y que en ningún momento golpeaba al menor. ¿Es falso de lo que lo están haciendo? Sí, yo sé que sí, pero solo Dios sabe lo mejor. ¿Y usted cómo cree que se dieron los casos? A lo mejor dicho, ¿cómo se dieron los casos? ¿Por qué involucraron a su hijo en él? No sé, fíjese. No sé. ¿No le dijo nada a la compañía? Como él ya sabe. No, como la mujer no está, no sé dónde está. Así también la mamá del detenido aseguró que la madre del niño era quien no cuidaba de este. Fíjese que a las legales él la cuidaba más que ella. Él decía que el niño se había enfermado y que fue así como lo llevó a lo... Tenía diarrea y vómito. Diarrea y vómito tenía el niño. En realidad el niño ya estaba descriadito cuando ella lo llevó a la casa, porque estaba bien, bien nutridito el niño. ¿No lo cuidaba entonces? No, ella no lo cuidaba. El resultado de esta audiencia inicial fue instrucción formal con detención provisional. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino. ¡Gracias por ver el video!